¿Es verdad o es un mito esto de que el estómago como es un músculo crece y crece y crece y de ahí que empiece uno a comer cada vez en mayor cantidad? ¿Es cierto o es simplemente la glotonería? ¿Qué es lo que nos lleva o por qué tenemos el estómago grandote y de repente parece que no lo llenamos con nada? ¿Si es un músculo que crece? Bueno, el estómago es un músculo, efectivamente. La capacidad del estómago normalmente es alrededor de un litro y medio. Sin embargo, como es un músculo como una liga, si comemos más, efectivamente se puede ir haciendo más grande. No crece, no es que alguien tenga un estómaguito chiquitito, haya nacido con él y se le vaya haciendo grande a través del tiempo. No, sino que él va perdiendo su complianza y entonces va teniendo mayor capacidad. Existen estómagos que te pueden tener capacidad de 3 litros en vez del litro y medio que normalmente tiene. Y esto es obviamente por los malos hábitos alimenticios de los pacientes. Ahora, el metabolismo. ¿Qué tanto influye para que uno pueda ser obeso? Porque hay quienes comen tanto y no engordan y hay quienes dicen, bueno, es que a mí hasta el aire me engorda. Y esto también, algunos lo relacionan con una actividad cerebral. Es decir, uno mismo le va dictando a su cerebro la orden de que su cuerpo asimile hasta el aire y el agua y todo aquello. ¿Qué hay de cierto en esto? Definitivamente el metabolismo es un factor importante. El metabolismo va cambiando de acuerdo a muchos factores. La edad, el estado físico del paciente, el estado de humor del paciente. Y obviamente, bueno, pues existen algunos órganos en el organismo, principalmente la tiroides, que nos regula bastante lo que es el metabolismo. No es lo mismo el metabolismo de un muchachito de 15 años al metabolismo de una persona de 50 años. Definitivamente se va enlenteciendo conforme vamos mermando nuestras hormonas en el organismo. Por eso sí es muy importante también e influye mucho en la obesidad. ¿Y cuál es la forma de acelerar el metabolismo? Bueno, existen varias formas. La que más se utiliza es con dietas, haciendo pequeñas porciones, comiendo varias veces en el día y a veces con apoyos hormonales. También existe ejercicio, es otra forma de acelerar el metabolismo. Existen varios factores. ¿Es cierto que el estrés y no dormir engordan? Definitivamente, son factores que nos contribuyen a que nuestro organismo sea más sábido para captar y buscar más energía. Entonces, si yo no duermo y no como y de repente mi organismo está incrementando sus niveles de captación y yo me como un chocolate, definitivamente voy a absorber el 100% del chocolate. ¿Y la gente que bebe? También, cuando uno bebe, todo el alcohol son carbohidratos. Entonces, al estar bebiendo, nosotros absorbemos muchos carbohidratos. Pero como no nada más tomamos, sino que aparte nos echamos nuestra botanita, nuestros taquitos, nuestra cochinita, toda esa grasa extra que hay se acumula porque tú aparte estás consumiendo solamente los carbohidratos que estás ingiriendo y la grasa extra que estás ingiriendo es la que se va acumulando y por eso engordamos.